Pidiendo para su madre, un joven, va con el pueblo, que aunque el dolor lo taladre, calla, sufre y no se quita. Después de rogar por las calles y tazas, entró a la iglesia del pueblo y se arrojó antes de entrar. Y así le sorprendió un cura, que al ver que una mano le falta del brazo de que me suelo, te dijo, con voz de toda dulzura, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces por este pueblo? Antón, yo me llamo padre y vine a pedirle a la iglesia que me dé una limosna para que coma a mi madre. ¿Y cómo perdiste la mano? ¿Fue en el taller, en el campo o algún reptil venenoso que te ha dejado Antón desgraciado? Hijo mío, pobre, triste y mal parado. No, padre, no fue un reptil venenoso lo que mi mano cortara. Años voy, viviendo con lágrimas en los ojos y el rubor cubre de rostro. Joven y fuerte fui un día, y mis brazos fueron el sostén de una madre de arma pura. Madre, palabra sagrada, ya que madre, solo hay una, la que en sus besos nos baila, la que nos canta en la cuna, la que jamás nos engaña. Mujer, que es toda dulzura, que malo, que malo que fui padre para con mi madre amada. Una noche, padre mío, tiemblo solo al recordarla, llegué borracho a mi casa, y vi a mi madre, que amorosa, venía a darme un beso en la cara. Con mi mano infelicida, le di tan fuerte en el rostro, que cayó desvanecida. Y aquella mujer bendita, que tantos besos me dio, estaba en la escuela herida, y vi una mancha en sangre, que retulcó. Maldito, maldito yo, que mi madre encarnecía. Yo no sé lo que pasó, solo sé que aún vivía. Alcía mi madre en el suelo, y al punto juré sus heridas. Malaya, me dijo maldito, que comedia de injusticia, y que en sus pensamientos alberga, pegarle a su propia madre. Y ciego, lleno de ira, cogí el hache enloquecido, y a la mano infelicida, que tal afrenta pausar, del ser que me dio la vida y con quien tan ruin me corté, de un cuarto que se entero golpe, de mi brazo la corté. Por eso voy con mi pena padre, pidiendo de cuarto en cuarto, que me dé una limosna, para que coma mi madre. Gracias.